Bueno, arranca la película, ¿no? ¿Cómo terminará? Digo, esta es una... Es el día lejos hoy. Es el día de estrenos, es el día de películas. Así que todo lo que tenga que ver con películas, incluida la de la AFA, tiene la respuesta alejita. A ver. Le dejo la de la AFA a Juan Carlos. Me encargo de las de cine y hoy jueves tenemos cinco estrenos que renuevan la cartelera. Vamos a comenzar hablando de las primeras dos que tienen que ver con el género del terror. La reencarnación. El protagonista es un buen actor como Aaron Eckhart, quien interpreta a un particular exorcista que entra en la mente de los poseídos para expulsar a los demonios. Hasta él llega un representante del Vaticano para que libere a un niño del mismo demonio que mató a su familia y lo dejó a él en silla de ruedas. Más de lo mismo, ni una sola idea nueva encontré en la reencarnación. Nos vamos ahora para Invasión Zombie, que llega de Corea del Sur, habiendo sido la película más vista en la historia de ese país con más de 10 millones de entradas vendidas. Comienza la película, un empresario joven se sube a un tren para llevar a su pequeña hija a Busan, una ciudad donde vive su madre a 450 kilómetros. Pero segundos antes de que se cierre la puerta del tren, entra una persona infectada, rápidamente se convierte en zombie, ataca a los pasajeros y comenzó la hecatombe total. Viaje complicadísimo, lleno de tensión, suspenso, acción. Y a todo eso, súmenle la sensación de encierro generada por estar adentro de un tren. Y además pone evidencia cómo somos los humanos ante una situación de vida o muerte, egoístas o solidarios.